¿Quién dijo que el correo.com no podía leerse en euskera? Hasta el New York Times. Y no, no es que hayan sacado una versión en euskera de su página web. Se trata del nuevo traductor automático del gobierno vasco. Con solo un clic podemos disponer de cualquier página web o texto íntegramente traducidos. Solo el 1,14% de las lenguas del mundo tienen traductor automático en Google. Y el euskera forma parte de ese avanzado grupo del 1,14% de las lenguas del mundo con traductor automático. Eso sí, hemos de tener en cuenta que el texto no supere los 1.500 caracteres y no olvidarnos de poner tildes y comas. También está disponible el reconocimiento por voz y una aplicación para móviles y tabletas que ya está disponible en Google Play. Es fundamental que los vasco parlantes puedan utilizar en su vida diaria herramientas tecnológicas como estas en euskera. Y es que desde que saliera la primera versión, hace apenas unos meses, ya muchos han utilizado esta útil herramienta. En estos tres primeros meses de 2014 ha traducido más de un millón de documentos y en los 12 meses del año pasado, 2013, más de 5 millones de documentos traducidos. A partir de ahora, acercarse a la euskera será mucho más sencillo.